hoy lunes primero de abril no tenemos tabernáculo de oración porque mañana martes 2 de abril tenemos algo muy especial lo vamos a hacer el martes de la amistad en familia a las 6 45 que tendremos vamos a tener snacks vamos a tener poco vamos a tener aguas frescas le vamos a tener aguas para los juegos ahí con los niños vamos a tener las canchas abiertas para que entonces todo mundo lo que quieran jugar allá lo que quieran jugar acá lo que quieran tomar un cafecito en la mesa con un pan va a haber un tiempo de refrigerio donde nos vamos a conocer los unos con nosotros y platicar un poquito más simplemente es un martes de cuéntame tu historia conozcamos tus victorias o tus necesidades de oración que se yo pero es un buen momento para platicar y conocernos 6 45 de la tarde mañana martes nos esperamos tome su biblia y diga yo tengo mi mano la palabra de dios hoy abro mi corazón aprenderé creceré y no seré igual aprenderé el arte de ser padre ay dios mío ok la semana pasada hablamos sobre los peligros del pecado sexual y los efectos en la familia hace una semana hablamos sobre los peligros del alcohol el día de hoy vamos a hablar sobre el arte de ser padres y vamos a hablar básicamente vamos a hablar algunos tips para ser padres saludables ayúdenme en esta ocasión y cuántos de nosotros somos padres muy bien paguen su mano porque pues algunos todavía no pero cuántos de nosotros tuvimos padres somos hijos y ahora vamos a entender men con razón soy así pues es que mi padre fue así ah o con razón yo también anyway mejor ni me adelanto quiero decirles hijos no es fácil ser padres ay no yo quisiera ay quisiera vivir otros 50 años o sea otros 70 años y luego después de haber vivido ya cuando tengas 120 años regresar otra vez a cuando tuve mi primera hija habiendo agarrado toda esa experiencia porque ser padres no es fácil cuántos somos hijos y a veces dijimos ay mi papá a veces como o mi mamá pudo haber mejor hecho un buen trabajo un mejor trabajito bueno no levanté más pero de los que somos padres cuántos podemos decir ay siento que a veces no he sido el mejor padre la mejor madre hijos déjenme quitarles la culpa ser padres no es fácil no nacimos enseñados entonces Deuteronomio 4.9 quiero leerles antes de leerlo quiero decirles lo que está hablando el señor ya había sacado a su pueblo después de 400 años de esclavitud en Egipto y ellos pudieron ver milagros pudieron ver las aguas abrirse pudieron ver el mar abrirse pudieron ver maná bajar del cielo pudieron ver una roca que daba de repente agua para todo el pueblo dos millones y medio de personas bueno vieron el favor de Dios en maneras milagrosas pero en ese trayecto también el señor les dio mandamientos porque a veces su pueblo aunque habían visto los milagros se extraviaban y comenzaban a idolatrar a idolatrar becerros y cosas dioses padres y tantas cosas querían consultar a los muertos y tantas cosas y entonces el señor les deja lo que les voy a leer ahorita es un versículo importantísimo que cuando habían pasado ya varios años saliendo de la esclavitud anduvieron por el desierto y vieron la mano de Dios en sus vidas y vieron los milagros y recibieron algunos mandamientos después les dice aquí en este versículo les repite uno bueno más al ratito le hablo de ese uno pero vamos a leer 4.9 en ese contexto les habla lo siguiente leen en inglés primero hija si eres tan amable en español todos juntos pero cuidado asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos hasta ahí vamos bien pero no dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas que experiencias se las acabo de explicar pero lo más importante que a mí me llama la atención es lo que sigue y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos y es una expresión para decir a tus generaciones venideras le estaba diciendo Dios mira transmítelo a tus hijos déjales fundamento a tus hijos diles que tuviste abrirse el mar en seco y pasar ustedes abrirse y ustedes pasar en seco diles que tuviste la nube cuando se juntaba y Moisés iba al tabernáculo y hablaba con Dios y les respondía de parte de Dios diles que si existe Dios diles que cuando lleguen la universidad y escuchen las filosofías y teorías de los ateos que no creen en Dios diles lo que tuviste diles que tuviste que Dios es real que tuviste milagros si hubiera sido hoy moderno a nosotros nos estuviera diciendo padres digan a sus hijos que cuando lleguen a UNLV o vayan a Harvard diles los milagros que has visto aquí en la iglesia diles el primer día que viste un brazo crecer frente a las cámaras diles y tómale un video a la hermana Martita cuando después de 42 años de haber tenido los oídos arruinados se le abrió ese oído y comenzó a volver a oír diles a tus hijos para que cuando estén en el UNLV y salga un maestro ateo y les diga eso no tiene explicación no tiene lógica no hay Dios pero dile a tus hijos muéstrales en estos videos para que cuando estén en UCLA y hay un científico que no cree en Dios y les trata de robar la fe y que les digan ustedes ignorantes eso no tiene lógica no tiene razón que tu hijo esté preparado para decir no tiene razón no tiene lógica precisamente porque lo milagroso sobrepasa la lógica sobrepasa la razón Dios sobrepasa la lógica no es que ignoramos la lógica y la razón sino que lo milagroso y Dios excede la razón nuestra razón y nuestra lógica está aquí y no es que nosotros estamos ignorando la que estamos más abajo de la lógica y la razón no estamos aquí pero no nos quedamos aquí cuando Dios aparece entonces pasamos del razonamiento y la lógica sobrepasamos aumentamos vamos por encima Chris we go above